¿Cuántas muertes cardiovasculares ocurren en el planeta en un año? ¿Lo saben? ¿De dónde sacó eso? Yo dije 57 millones de muertes de enfermedades crónicas. Y las enfermedades crónicas son cuatro. Cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias. Entonces, ni está correcto el 55, que son 57, ni está correcta la contestación. Porque he preguntado, cardiovasculares, no enfermedades crónicas, que es lo que yo dije. Pero también dije el porcentaje de muertes cardiovasculares. Esperando que ustedes lleguen a su casa, revisen sus apuntes, hagan sus cálculos. ¿Cómo? ¿Podrías entonces contestarme cuáles son las muertes cardiovasculares en el planeta? ¿Cuánto? 10 millones, 10 millones. ¿Cómo? Casi 11 millones, son 10 millones 880 mil. ¿Estás calculando cómo? 32. ¿32% de cuánto? ¿32% de cuánto? Hay una ostensible diferencia entre 10 millones y 18 millones. Bien, para ver a Cantinflas solamente en las películas. Aquí la gente viene a decir la verdad y con precisión y con claridad. No abres la boca nada más que para decir con claridad algo que está razonado y pensado. Hay ostensible diferencia entre 10 millones y 18 millones. 18 millones sí es el 32% de 57 millones. ¿Verdad? Entonces, no solamente tienen que tomar apuntes y repetir como un lorito lo que el profesor te ha dicho. Algo de lo que yo dije no es verdad. ¿Lo fueron a verificar? Sí, la ley de Ohm es sobre la resistencia eléctrica, no sobre la presión. Ah, sobre la resistencia eléctrica y no sobre la resistencia eléctrica. ¿Y cuál es la ley de Ohm sobre la resistencia eléctrica? Porque también tiene presión y volumen y resistencia en electricidad. No me acuerdo eso, pero era de... No, no. ¿Y cuál es la corriente igual a voltaje o algo sobre eléctrico? Interprétalo bien, ¿no? Porque puede tratarse de lo mismo, en que la presión es igual a flujo por la resistencia, porque también tiene flujo eléctrico y también tiene resistencia. Y en física las fórmulas son más o menos únicas respecto a eso. Bueno, no obstante, verifiquemos los dos eso. Pero lo que espero de ustedes es exactamente eso, que lo que yo digo sea verificado. Vayan y lo consulten y así ustedes me hacen a mí un favor también, porque así yo también vuelvo a aprender. Bien, entonces hasta ahora tenemos estudiantes de cardiología que estamos estudiando una especialidad que tiene que ver con aproximadamente 17, 18, 19 millones de muertes al año. Y de estos, ¿cuántos ocurren en los países de bajos y medianos ingresos? ¿Serían? ¿Serían? Casi, 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 casi. Muy bien, el 80% ocurre en los países pobres. Y los problemas en los países pobres son mucho más serios. No sé si esta parte se las dije, pero en los países pobres lo que está ocurriendo es que casi el 50%, exactamente el 48%, ocurre enfermedades cardiovasculares en personas menores a 70 años. Vamos a seguir viendo enfermedades cardiovasculares y lo que queremos ver es cuál es el impacto, ya no solamente en mi paciente. Cuando lo vea en mi paciente, podré en él calcular los riesgos que él tiene, pero el impacto en la población es una cosa que tiene que quedar perfectamente clara. Y ese impacto social, biológico, económico, lo voy a medir, acordamos con mortalidad, con morbilidad, ¿qué es qué? Lo vamos a ver con Dali, ¿qué es qué? Sí, esos son los años potencialmente de vida perdidos. El Dali es los años de vida potencialmente perdidos, más los años en que la persona ha vivido con la enfermedad inhabilitante. Es decir, no solamente es mortalidad, sino morbilidad inhabilitante, las dos cosas juntas. Y es el Disability Adjustment Years of Life. De esas cuatro maneras, esos van a ser los cuatro abordajes con los que nosotros investiguemos. Y lo que yo voy a ir a investigar cuando quiera determinar si realmente un factor de riesgo como el cigarrillo produce enfermedades cardiovasculares o un medicamento como un beta bloqueante disminuye la mortalidad, ¿qué voy a buscar? ¿Qué trabajos voy a buscar? Metaanálisis. Fundamentalmente metanálisis, segundo los ensayos, las revisiones clínicas. Y luego, si no hay eso, voy a buscar ensayos clínicos que sean lo suficientemente grandes y que sean aleatorios o que sean controlados. Y si no hubiese nada de eso, ¿qué significaría para mí o para nosotros? Significaría que tengo un campo brillante de investigación. Ah, pero no tengo pacientes. Los pacientes no son míos, están en el hospital. ¿Puedo hacer una investigación sin pacientes? Entonces, sí puedo, sí puedo, puedo hacer, si yo me pongo a buscar en la literatura universal a donde yo le dije que tenía que buscar, yo me pongo a buscar trabajos y encuentro allí que existen varios estudios clínicos que sean controlados y que sean aleatorios, aunque no sean muy grandes, pero yo soy el que puedo hacer el estudio, la revisión sistémica total, o soy yo el que puedo hacer el metanálisis, si sé cómo hacerlo. Y entonces puedo hacer un trabajo de investigación, o nosotros lo hacemos como grupo, si eso no existe y lo publicamos internacionalmente. Es decir, una vez que yo tenga todos estos recursos, que yo los busque con la finalidad de buscarle la solución a mi problema clínico, de mi paciente o de la población en la que me estoy moviendo, entonces significa que si yo ya sé hacer eso y no tengo las respuestas claras, significa que yo puedo buscar esa respuesta y hacer un trabajo de investigación. porque habíamos acordado que la medicina basada en la evidencia se fundamenta en cuatro pasos que ustedes tienen que dar. ¿Se pueden acordar cuáles son? La pregunta, ¿verdad? Es decir, primero hay una pregunta, hay un problema que tiene que plantearse. No, todavía no, usted plantea la pregunta y lo que usted quiere hacer, no quiere saber ahora si es que usted va a hacer ese trabajo de investigación, sino si alguien ya la hizo. Ahora, para que pueda hacerse usted la pregunta con claridad y no genérica, usted tiene que tener dos puntos. Es decir, para definir una recta necesita dos puntos, dos, y esas son dos variables, X y Y. Es decir, tiene que tener un efecto, cáncer de pulmón, una causa, cigarrillo. Yo no puedo investigar cuál es la causa del cáncer de pulmón, así no funciona una investigación. ¿Cómo es la causa? ¿Cómo voy a buscar la causa? Tengo que tener el otro punto y yo plantear si es que el cigarrillo es causa de cáncer de pulmón. Allí me trabajo en la investigación. Y obviamente allí es donde cuando usted va a hacer la investigación surge la hipótesis. Surge su hipótesis. Porque una vez que ya tiene eso, estoy entrándome un poco en el terreno de la investigación para adelantar cosas, pero no quiero que se distraigan con eso de los cuatro pasos de la medicina basada en la evidencia. Pero obviamente cuando yo tengo una hipótesis, por ejemplo esta que se nos acaba de ocurrir en este momento, sostengo la hipótesis que el cigarrillo es causa de cáncer de pulmón. Esa es mi hipótesis. ¿Cómo voy a hacer yo la confrontación matemática? Para que matemáticamente se me conteste que sí, que es verdad, o que no es verdad, o que no se puede probar. Tengo que tener una hipótesis nula. ¿Qué quiero decir yo con mi hipótesis? Yo quiero decir, sostengo que, sostengo que el cigarrillo produce cáncer de pulmón. Es decir, si yo encuentro un paciente, me voy a Solca y veo cuatro pacientes con cáncer de pulmón, solo cuatro, y veo que dos de ellos fumaban, hasta allí eso puede ser azar, no randomizado, puede ser azar, nada más. No ha probado nada. Realmente, aunque estén los cuatro, no ha probado nada, porque no es una población significativa. ¿Qué dice la hipótesis nula? La hipótesis nula dice eso. No. Eso que usted dice, esa asociación entre esa causa y este efecto, es solo aleatorio. Es solo suerte. No, doctor, pero las hipótesis nulas no son básicamente descriptivas. Hipótesis descriptivas es cuando se considera hipótesis nula. ¿No sería tan viable, por decirlo así, hasta donde yo sé, utilizar una hipótesis nula para presentar un caso de causa-efecto? No entiendo con eso de hipótesis descriptiva. O sea, de lo que yo vi, metodología y investigación, hipótesis nula, básicamente, cuando se trata de, cuando se va a describir un problema, donde se quiere tratar de entender lo que está sucediendo, pero sin entrarse a explicar causa-efecto. No sé dónde leyó eso. Pero cada vez que usted va a hacer el desarrollo matemático de una idea, tiene que confrontarla de esa manera dos hipótesis. Siempre va a plantear usted, y tiene que plantearla en una tabla binaria, pero vamos a hacer eso después de un momento también, en una tabla binaria, antes de entrar en lo que tenía pensado hablarles hoy día. Pero este punto no lo dejemos colgado, sigamos trabajándolo. Cuando yo quiero probar una hipótesis, tengo que confrontarlo con una hipótesis nula. La hipótesis nula simplemente dice que la relación causa-efecto de algo no es nada más que suerte, fue azar. Eso es una hipótesis nula. ¿Para qué la utiliza usted? Eso ya es otro problema, ¿para qué momento lo pone ya usted? Pero eso es una hipótesis nula. Usted no lo utiliza para describir nada. Usted lo utiliza solamente para comparar algo. Veamos un ejemplo. Tengo una moneda. Sello de cara. Sello, cara. Cara. La voy a tirar 20 veces. 20 veces. ¿Hasta cuántas veces puede salirme sello solo por azar? Es decir, que si me sale 50 y 50, puede ser azar. Si depende de algo, depende de qué cosa, para que sea azar o no sea azar. Quizás de la forma negra sea roja la moneda, o si está principalmente cara, o si está principalmente sello, o sea, una fuerza externa que peque de eso. Lo que yo sostengo es que si no es azar, necesariamente tiene que ser que la tengo cargada. Pero ya no es azar. Entonces yo voy a probar mi hipótesis. La hipótesis nula dice que eso es azar. Y yo voy a sostener que no es azar, cualquiera que sea la causa. Lo que tengo que saber es numéricamente hasta cuándo lo acepto, que sea azar o no. Puede ser que yo por azar saque 19 sellos y una cara. Azar. Puede ser azar. Todavía puede ser azar. Puede ser sospechoso para ustedes, pero es azar. ¿Cuál es la única forma en que usted prueba que no es azar? Porque eso es imposible. Uno en 20, pues. Menos de uno en 20. Porque eso ya no es posible. Y si es menos de uno en 20, usen sus calculadoras. Usen sus calculadoras en los teléfonos. Y dividan uno para 20. Muy bien. Cuando usted le dé un trabajo científico en que están probando que efectivamente el cigarrillo es cáncer de pulmón y le van a poner allí una P menos 0,50. ¿Qué es lo que está diciendo el investigador? Y no fue suerte. Y no es azar. ¿Verdad? Esa es la fuerza estadística que tiene. Es decir, es menos de uno en 50. Por lo tanto, no puede ser azar. Es igualito que el sello y cara. Menos de uno en 20. Y si es menos de uno en 100, la P, que le reporta el trabajo científico, dice menos de uno en 0,05. Y si es menudo en mil, es menos de 0,005, 0,1. Entonces, esa es la fuerza estadística. Es más, usted ve un trabajo científico y si la P no es significativa, significa que probablemente ni siquiera se toma la molestia de leerlo. Las publicaciones científicas se han multiplicado en la última década. La última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI en 500 veces. Entonces, no hay ninguna posibilidad que puedas leerlo todo. Los profesores tenemos que orientarlos para saber qué es lo que tienes que leer. Entonces, el consejo es buscar primero los metanálisis, las revisiones y los ensayos clínicos aleatorios. Entonces, es lo primero que tienes que buscar, buscando el asunto de la P. Frente a esto, lo que les decía que vamos a hacer inmediatamente después es basarse en una cosa que se llama la tabla binaria, que la vamos a hacer. Pero antes, resumamos el asunto de la medicina basada en la evidencia. Primero la pregunta. La segunda cosa que voy a hacer es qué. Y la pregunta es científica, es decir, con dos variables, ¿no? La segunda es... No. La segunda es buscar la literatura en el sitio adecuado. Es decir, definir que lo que yo quiero buscar es un metanálisis. Para eso tienes que fabricar siempre la pregunta. Por ejemplo, la forma más sencilla es, si yo voy a buscar cigarrillo y cáncer de pulmón, tengo que poner las dos. Pero si usted pone en computación, te metes en internet y buscas cáncer de pulmón y cigarrillo, funciona como si fuera un diccionario y te reporta cáncer de pulmón y te reporta cigarrillo, independientemente y eventualmente asociados, pero te multiplican los trabajos. Entonces, necesito saber cómo trabajo yo con la pregunta científica para asociar las dos variables, X y Y, aun cuando yo la estoy buscando en Cochrane o en uno de los servidores que utilizamos para buscar esa información. Esa información yo la puedo, puedo utilizar filtros. Filtros, que cada uno de ustedes puede fabricar su propio filtro allí en el servidor que se busca. Por ejemplo, poner metanálisis en un filtro. Es decir, yo, sea lo que yo busque, ahora busco cáncer de pulmón y cigarrillo, mañana puedo buscar infarto de miocardio y cigarrillo. Al día siguiente puedo buscar colesterol y enfermedad coronaria, o puedo buscar tiroides y filtración auricular. ¿Cómo los voy asociando y cómo los voy filtrando? Entonces, yo puedo crear mis propios filtros. Cuando yo busque en este sistema, quiero que uno de mis filtros sea metanálisis. Es decir, quiero que me salgan los metanálisis o las revisiones sistemáticas o ensayos aleatorios. No quiero estudios chicos. Y ustedes van a ver que cuando recién le llega la información, le vienen tres millones de informaciones. Usted va aplicando los filtros y se va a reducir a 8.000 y después se va reduciendo a 150 y finalmente le quedan 23. Y esos 23 son los que usted va a seleccionar. Eso tienes que analizarlo para darle la suficiente validez a través de estos filtros, de esta búsqueda que vas haciendo. Y finalmente voy a utilizar esa información para saber si con eso yo resuelvo el problema de ese paciente que tengo al frente mío o de la población en la que estoy tratando de solucionar. Nosotros estamos empeñados en hacer un trabajo de investigación, a lo que los voy a invitar a participar, pero queremos encontrar los factores de riesgo cardiovasculares en una población cerrada. Y vamos a utilizar la población de San Borondón. Vamos a hablar ahora o tal vez en algún momento acerca de eso. Quiero explicarles el asunto de las tablas binarias, que son las que ustedes tienen que utilizar para darle un poco de justificación al asunto de la hipótesis nula. Voy a moverme para acá. Si me puedo quitar el saco, ¿no? Entonces, tablas binarias para funcionar con hipótesis nula significa que yo sospecho que esta gente que tiene cáncer de pulmón está asociado al cigarrillo. Smoking. Pero para esto yo necesito comparar con alguien. Necesito un grupo control. Si estoy haciendo un estudio retrospectivo. ¿Qué es un estudio retrospectivo? ¿Qué es hacia atrás? ¿Puedo hacer un estudio retrospectivo con todos los pacientes que me lleguen de aquí en adelante? Si puedo. Es capcioso lo que les estoy diciendo. Les decía les decía que siempre tienen ustedes dos variables, ¿no? X y Y. Alguien me dijo depende. Usó la palabra precisa. X es la variable dependiente. Y es la variable perdón. X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Es decir si esta es la dependiente de esta y esta es la independiente este es el efecto y esta es la causa. Por eso depende esto va bien empleado. Si ya depende de algo ya no es asado. Bien. Entonces tengo que tener dos variables. La causa que es la X y que es la variable independiente y la Y que es el efecto que es la variable dependiente de la X. Entonces cuando yo hablo de cáncer de pulmón y cigarrillo cáncer es el efecto. Cáncer es el efecto. Cigarrillo es la causa. El cigarrillo es la causa. Por lo tanto cigarrillo es la variable X y el cáncer es la variable Y. Pueden invertirse puede darse pero pueden las variables convertirse en otra cosa. Claro. Resulta que puede el cáncer de pulmón darme anemia. Entonces el cáncer de pulmón se me convierte ahora en variable X. Bien. Entonces ahora yo tengo dos variables y yo quiero probar que están asociados. Entonces me voy a Solca y puedo revisar con todos ustedes vamos a revisar las carpetas de todos los fumadores. Retrospectivo. Pero yo puedo hacer un retrospectivo con los pacientes nuevos también. Porque retrospectivo significa que lo que busco yo lo que tengo de donde parto es del efecto y con eso voy a buscar la causa. Por eso es retrospectivo. Porque tengo el efecto y con el efecto busco la causa. El estudio prospectivo es cuando yo tengo busco la causa para ver el efecto. Los estudios prospectivos por ejemplo lo que intentamos hacer en San Borondón es cuando usted va a reunir a la gente que fuma y los convierte en cohortes. Aquí son grupos testigos. En el prospectivo son grupos de cohortes. Entonces usted toma pacientes gente que no fuma gente que fuma 10 cigarrillos gente que fuma una cajetilla dos cajetillas tres cajetillas y los dividen distintos grupos de cero cigarrillos 10 cigarrillos una dos tres cajetillas cinco o seis grupos y a esta gente los va a seguir hacia adelante en el tiempo para saber cuáles de ellos desarrollan más o menos cáncer y entonces con ese estudio prospectivo prospectivo porque de la causa partió el efecto va a determinar o a confirmar lo que encontró el clínico en el retrospectivo entonces nosotros estamos hablando de un retrospectivo aunque tengamos nuevos pacientes en este retrospectivo voy a probar con los pacientes que llegaron acá los que busco en solca pacientes con cáncer de pulmón gente que fuma y resulta que de los pacientes con cáncer de pulmón a mí me llegaron 100 de los cuales fumaban 50 ¿he probado algo? pero fíjense 50% no no has probado nada ¿qué tendríamos que hacer para probar? comparación para poder comparar ¿qué necesito? ¿con qué comparar? es decir necesito un grupo control muy bien grupo control grupo testigo y entonces grupo control será gente sin cáncer de pulmón tengo dos grupos con cáncer sin cáncer los pongo en las dos columnas y voy a ver cuántos de cada grupo fuma o no fuma fuma o no fuma ¿verdad? y entonces yo voy a tener entre los pacientes sin cáncer de pulmón tengo 120 aquí tengo 50 y 50 fuman y no fuman sin cáncer de pulmón voy a tener 30 90 me he reunido aquí ¿cuántos fumones? me he reunido 80 ¿cuántos no fumadores? 140 muy bien esto lo vemos después ¿qué dirían ustedes de eso aprobado? cáncer del pulmón cáncer del pulmón se debe a cigarrillo de acuerdo a estos números no todavía el riesgo relativo está muy bien eso está muy bien lo que usted dice pero eso viene después aquí lo que yo quiero lo que yo quiero que se enfoquen es que yo tengo aquí un 50% y acá tengo probablemente un 25% 50 versus 25 es como 19 y 1 ¿verdad? 50 versus 25 sigue siendo aleatorio hasta hace poco tiempo yo he visto concursos científicos hechos aquí de esta solo de esta manera eso no prueba nada ¿qué es lo que tienes que hacer? tienes que ni siquiera con grupos en ti con grupos testigos los he visto entonces aquí viene una formulación que tienes que hacer una formulación que tienes que hacer para poder determinar si las probabilidades te demuestran que no es azar para esto vas a sacar en esta celdita de aquí que vamos a ver después esta celdita si la estudiaron tienen denominación A B C D si la vieron ¿verdad? entonces lo que pongo ustedes aquí a probar es en una de estas celdas o en esta o en esta si hay un test de significancia positivo eso es una fórmula muy larga pero está en casi todas sus computadoras y de acuerdo a eso vas a ver que método estadístico vas a utilizar método estadístico se llama TED Studing Chi Cuadrado o cualquier otra que también está en las computadoras antes lo teníamos en un librito que lo distribuía Bayer y en ese librito usted veía el test de significancia número de pacientes y sacaba la P esto del 1 en 20 y entonces se demuestra si es que es un trabajo científico o no y usted puede tener un trabajo científico en apenas dos páginas en apenas dos páginas riesgo relativo claro yo puedo irme en riesgo relativo y que es lo que como sacaría el riesgo relativo se permite que se cae el riesgo absoluto tiene que sumar los que fuman 50 más 30 el total y ahí los que fuman y están expuestos 50 divididos por el total y eso es el riesgo salud entonces entonces ahí lo mismo se saca los que no fuman entonces ahí se divide eso y ese es el riesgo relativo o sea ¿cuál sería el riesgo relativo allí? lo puedes calcular incidencia de los casos expuestos con los casos no expuestos o sea con los que fuman y no se lo ¿cuál sería el riesgo relativo? hazlo no no en un papel y no lo dice los demás pueden hacerlo también gracias ¿Alguien más va a dar su opinión? 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 Pero el riesgo absoluto es, si este fue división, esto simplemente tengo que restarlos. Entonces serían 25 o 50 menos 30, simplemente los números, 50 menos 30 me da el riesgo absoluto. Pero groseramente yo puedo sacar el riesgo relativo y esto me va a ser útil para otros cálculos estadísticos que veremos con algunas enfermedades cardiovasculares. Muy bien, entonces aquí lo que se ha probado es, si es verdad mi hipótesis que antes de esto planteé es, sostengo que esto es producido por esto, versus la hipótesis nula que dice, no señor, esto es puro azar. Nada más. Nada más. Muy bien, ¿y qué factores de riesgo han visto? Muy bien, ¿y de electrocarografía qué han visto? ¿Cómo se forma la onda? ¿Cómo se forma la onda? ¿Puedo sentar? ¿Me puedo sentar? ¿Sí se ve? Veamos. Electrocarografía, ¿qué hemos visto? Muy bien. ¿Cómo se polariza una célula? Por la entrada, la entrada, la entrada de la célula. Primero tiene que llegar un neural de excitación de las células. Muy bien. Cambiar las cargas. hagamos un repaso rapidito de eso para entrar a factores de riesgo bien puedes dibujarme el potencial de acción señorita dibujame el potencial de acción bien póngame los números de las fases no, no el nombre sino el número son fases 0, 1, 2, 3 y 4 gracias corríjame eso bien, no lo corrige entonces dibujeme el electrocardiograma allí a qué parte corresponde arriba para que sea simultáneo en tiempos el QRS corresponde a qué parte a qué fase a la fase de despolarización o sea, más grande la fase de despolarización ¿cuál es la fase de despolarización? ¿cómo se llama? ¿y quién número es? muy bien gracias 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 Muy bien. Cuatro es todo, ¿no? Todo eso es cuatro. ¿Cómo entra el sodio allí? Está muy bien, está muy bien. Sí, siéntese. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Muy bien, Amad. Siéntese. A ver, hay una ostensible diferencia, ¿no? Ostensible diferencia. La fase cero es esta fase. Solo esa. ¿Qué es depolarización? ¿Qué significa depolarizar? ¿Llevarlo a...? Veamos, depolarizar significa que estaba polarizada y ahora la depolarizo. ¿Qué significa que eso? Cambiar el orden en el que estaba. Cuando se la depolariza, se supone que la membrana está en un equilibrio interno y externo. Y en el momento que se la depolariza, las cargas van a cambiar. Por ende, la membrana va a quedar activada, por decirlo así. No va a estar isoeléctrica. O sea, que una célula polarizada está... ¿Cómo? Esta es la célula. Como cuando tengo un imán, ¿no? Tiene una parte positiva y una parte negativa. Igualmente, célula polarizada está internamente negativa, externamente positiva. ¿Internamente positiva con cuánto? ¿Menos? Menos 90 milivoltios. Eso está polarizada. ¿Cómo así se depolariza? Es decir, si yo tengo esto aquí como membrana celular, y aquí se va a producir esta fase cero, que es la que produce el electrocardiograma, es fase cero, significa que aquí yo tuve un ingreso importante de sodio, que son iones positivos o negativos. Por eso es que va a transformarse la carga que estaba siendo negativa adentro, ahora va a ser positiva. ¿Gracias a quién lo hace? ¿Usa calorías? ¿Usa energía para hacer eso? ¿Usa ATPs? ¿Usa gradientes? ¿Usa gradientes? ¿Usa gradientes? Y si usa gradientes a través de canales, significa que no usa energía, no usa ATPs porque tiene gradientes. ¿Qué gradientes tiene? ¿Tiene gradientes? ¿Tiene dos gradientes? Concentración, es decir, químicos y eléctricos. ¿Por qué? Porque afuera tengo ciento cuarenta y tantos y adentro tengo cinco o algo así. ¿Verdad? De concentración. Y porque afuera está positivo y adentro negativo, se mete a través de los canales... ¿Lentos? ¿Lentos? Rápidos. ¿Qué estudiarán? Canales rápidos de sodio. No necesito energía. Se está metiendo el sodio. ¿Qué va a hacer que se pare? Se va a hinchar las células, se va a reventar. Los canales rápidos tienen necesariamente compuertas. Tienen que cerrarse. Si no, se va a reventar la célula. Pero una vez que se detiene ese ingreso de sodio, porque hay otros, ese ingreso de sodio, el momento en que se detiene, necesita la célula depolarizada, repolarizarse. Es decir, ¿qué es lo que necesita? Volver a ser negativa. Para lo cual, ¿qué hace? Saca potasio. Saca potasio, que son positivos. ¿Qué gradiente tiene el potasio? Solamente tiene, para salir, tiene concentración, tiene químicos, que adentro tiene más que afuera, pero no químico. Le cuesta más dificultad. Y por lo tanto, sale de una manera más lenta. Inicialmente, cuando se detienen los canales rápidos, se produce esta detención, esta disminución, pero luego, potasio sigue saliendo lentamente y hace esta fase de meseta. Otra cosa que lo impide es que los canales lentos de calcio empiezan a entrar. ¿Y para qué entra el calcio? Para hacer la... No. Entra para poder hacer el acoplamiento, excitabilidad, contractilidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Muy bien. Entonces, sale... Hay una proteína que lo almacena en el retículo, que es la fase de coestina. Entonces, en el momento que llega, se almacena ahí, cuando ya viene, viene a la cabeza de la miocina, le saca esto para que se pueda unir a la actina y se produzca la contracción. Lo que nos está diciendo su compañera es que la contractilidad va a hacerse gracias a dos filamentos, uno flaco y uno gordo, actina y miocina. ¿Verdad? Y esta contractilidad depende de la cantidad de puentes que los unen de una manera libre. Puentes entre ambos. Si hay puentes libres, se van a deslizar y se va a producir la contracción. Pero hay un freno allí. ¿Cuál es el freno? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el calcio? A retirar ese freno y a producir que se produzca el deslizamiento rápido. Para eso está entrando el potasio, para que a continuación de la excitabilidad que se ha producido, el calcio pueda producir la contractilidad. Finalmente, ya ingresó calcio y el potasio sale más libremente y se produce la fase 3. Empieza la fase 4. ¿Normalmente cada cuánto tiempo tenemos esto? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas veces en un minuto ocurre esta fase rápida? Vamos, solo la lógica, ¿no? Esto es canales rápidos, esto es excitabilidad, esto es contractilidad del corazón, esto se transmite a mi pulso, ¿cuántas veces por minuto? 70, entonces esto va a ocurrir 70 veces por minuto. Digamos lo que ocurre una vez por segundo. ¿Qué hace que esto ocurre una vez por segundo y no más rápido o más lento? ¿Por él? Ustedes hablaron del umbral, ¿por qué hay un umbral? ¿Cuál es ese umbral? ¿Y cómo ocurre eso? ¿Dónde? ¿Dónde ocurre eso? ¿En qué fase? No, tampoco es así. El ATP es la bomba de sodio. Hablamos en un instante la bomba de sodio. Solamente ahí usa ATP. Ya me van a explicar qué es la bomba de sodio. No, aquí el problema sigue siendo otro. Estoy preguntándoles qué hace que esto entre una vez por segundo para que esto ocurra 60 veces por minuto. ¿Por qué no es más lento y me ocurre 40 veces por minuto? ¿O por qué no es más rápido y no me ocurre 120 veces por minuto? Es decir, ¿por qué esto no ocurre antes o después? ¿Qué hace que ocurra precisamente aquí? No. Miren, esta es... ¿Cómo? ¿Cómo? Pero de eso ya hablamos, pues. Ya quedó superado el asunto de la... Hábleme entonces del umbral, pero solo si sabe. No me cante infle. Dígame la verdad. Entonces, si no lo sabe, mejor quedarse calladito y no sé. ¿Verdad? Fase 4. Fase 4 es esta. Al final de la fase... La fase 4 se termina con la depolarización diastólica. ¿Qué hace que ocurra? Que depolarización, por definición, es una depolarización sistólica. aquí. Fase 4 es pura diástole. El corazón está relajándose. Pero ojo, hay una depolarización diastólica. Depolarización que ocurre aquí. Es decir, si está entrando sodio acá, o volviéndose positivo, durante la fase 4. y esto hace que esta fase vaya siendo ascendente. Cuando llega al umbral a menos 60, entonces, eso es lo que le ordena a los canales rápidos de sodio abrirse. ¿Y por qué le ordena a los canales de sodio del nódulo sinusal abrirse y no del nódulo atroventricular? O las células amniocárdicas. Por favor, me contesta. ¿Qué la hace? Claro, ¿qué la hace marca paso? Calcio. ¿Qué le da la automaticidad? Veamos. Yo no sé si los voy a hacer cardiólogos, pero por lo menos voy a hacer que hablen con propiedad y con claridad. Uno habla cuando sabe y con claridad. Fase cuatro es una fase de depolarización diastólica porque durante esta fase entra sodio a partir de la bomba de sodio que es así gasto de energía que ocurre aquí. ¿Cuál es la bomba de sodio? hace pedazos, ¿sí? ¿Y qué hace? ¿Cuánto? ¿Y cuánto? Tres y dos. Tres y dos. Muy bien. Esta se usa energía. A partir de esto sigue entrando sodio y sigue saliendo potasio, pero el potasio va saliendo de una manera en que cada vez va dejándola más positiva. Es decir, va saliendo cada vez menos. Es decir, cada vez se va quedando más. Se va haciendo más positiva. Cuando llega el umbral de menos 60 se dispara. Ahora bien, yo tengo el nódulo sinusal, tres vías para llegar al nódulo atrioventricular, rama derecha, las dos ramas izquierdas. Cuando yo analizo los potenciales de acciones encuentro que este es parecido a lo que el primer compañero decía. No tiene fase 1, esta es la fase 1, este piquito no tiene fase 1, casi no hay meseta y la fase 4 es empinada. Esto la convierte en célula marca paso. Ellos llegan antes que cualquier otra parte del corazón a tener el umbral. Eso la hace célula marca paso. Eso le da el automatismo. Pero la naturaleza es sabia. ha puesto marcapasos subalternos y entonces pone en el nodo AV un poquito menos. Por si acaso este llegase a fallar este lo reemplaza. Y en tejido auricular también. Si este llegase a fallar nodo AV lo suplanta y si no lo sustituye el tejido auricular. Luego me queda el tejido ventricular que es el clásico que acabamos de ver. Este por supuesto tiene una pulsación muy lenta ¿verdad? Porque su fase 4 está muy acostada. Ahora me resulta muy fácil hasta entender arritmias que de otra manera nos podría entender. Tengo dos tipos de arritmias por problemas de automatismo y de conducción. ¿Es verdad? Automatismo o conducción. Automatismo significa que este ventrículo aumentó su fase 4 y por lo tanto llegó al umbral antes que el otro. Extrasito de la ventricular prematuro. o tengo una bradicardia esta fase se cayó se vino abajo y puede ser caso ¿sí? Y puede ser caso que este ventrículo o que otro nivel del tejido de conducción tenga un escape porque el otro está muy lento. ¿Sí? Está claro. Primer tipo de arritmias segundo tipo de arritmias que puedo tener es de conducción. Vamos a imaginarnos esto. Ventrículo izquierdo o ventrículo derecho ¿no? Y entonces resulta que yo tengo aquí una lesión. si yo tengo una lesión allí significa que este estímulo que me viene llegando desde arriba al llegar acá se me va a ser más lento. ¿Qué va a significar eso? Que esta fase de repolarización aumenta. Y ya habían mencionado ustedes que ya sabían que el periodo refractario tiene que ver con ese potencial de acción. Mientras más ancho es el potencial de acción mayor periodo refractario. ¿Qué significa periodo refractario? Que no puede venir un estímulo y caer aquí y conducir. De esa manera estamos protegidos. Cuando cae acá es capaz de provocar un problema de ritmos. Eso es otra cosa. Entonces el asunto es que si yo tengo allí una lesión se va a producir un ensanchamiento del potencial de acción. Por lo tanto el periodo refractario. ¿Qué significa? que tuve una conducción que llegó normal aquí siguió conduciendo acá y aquí no conduce porque está el potencial de acción está lesionado y por lo tanto está enlentecido. Ahora les dibujo la fibra de conducción. Está llegando la conducción de esa manera. eso es lo normal. Si ya está claro. Ahora bien, potencial de acción ensanchado. Llegó normal la onda de frente de la onda de conducción conduce normalmente por donde está normal donde está el periodo de conducción retardado allí chocó y está bloqueado no puede pasar periodo refractario esto quedó sin depolarizarse quedó polarizado llegó la onda de polarización y encontró que esto estaba polarizado y hay que depolarizar y ahora resulta que ya lo encontró que ya pasó el periodo refractario y lo reentró dos tipos de arritmias fase cuatro levantada es decir automatismo o reentrada por un fenómeno de bloqueo de conducción dos tipos de arritmias cuando yo vaya a aprender ya clínica este es el fundamento que tiene que servirme medicina voy a actuar con medicinas aquí que es lo que tienen que explicarme tienen que explicarme medicamentos que depriman la fase cuatro si o tienen que darme medicamentos que actúan en el potencial de acción por ejemplo han usado o han oído usar silocaína si que hace la silocaína me acorta el potencial de acción me lo hace delgadito así así es como actúa que hace la procainamida por ejemplo la procainamida o la amiodarona también me lo hace más ancho el potencial de acción de manera que el bloqueo que era antes unidireccional ahora me lo hace bidireccional tampoco me lo pueden reentrar por atrás si está claro planteas las cosas de esta manera y te percatas que la medicina es muy sencilla en tanto yo pueda acceder por esas vías científicas hay una clasificación que no sé si la estoy ya vieron fármaco vieron clasificación de vogue en williams clasificación de los antirrítmicos de vogue en williams entonces por ejemplo ellos le ponen vogue en williams clase 1 silocaína que hace acorta el potencial de acción y como usted ya sabe todo eso facilito de entenderlo y que le dice de la clasificación 2 alargue el potencial de acción quinidina porque hay namida 3 alargue el potencial de acción pero tiene otra acción directa en mi osito diferente a mi darona y 4 son los beta bloqueantes que son los antagonistas esa clasificación deben de ustedes saber ya no alcanzamos a ver nada más hoy día nos vemos el martes por favor estudien el martes Gracias.